La espartilla, el pasto colorado y la carcajilla Elementos típicos de este pasto Se inunda Otra lagunita Bueno, lo que hablábamos y que nos cuesta realmente convencer a la gente Del efecto retardatorio que tiene el tema de esta humedad Es increíble, esto estaba cerrado Si no, este agua correría enseguida hacia el arroyo Mira, ahí hay mazarra o algo Se mueve el agua, lo he visto No, ven cerrando Ahí hay escarabajos de agua Pero Estas plantas Son como camalotes, son pequeñas plantitas flotantes Hay dos especies Una es que son bien lisas A ver, ponela más en la luz A ver si la pueden ver Ahí está La verde claro, bien lustrosa Y la otra verde más oscuro con tonos rojizos Que es el erechito Son especies de flotantes libres como el camarote Pero en miniatura Y que estaban acá en un pedazo de barro esperando que lloviera Y cuando se llenó todo Se expanden y cubren todo En dos meses va a ser imposible pasar por acá Ya empezó a aparecer la que Seguramente Ya está Cambió mucho Desde la última recorrida Esto, Demián, ¿qué le podemos contar a la gente sobre lo que significa un área intangible? Ah, qué difícil Yo creo que es un área Que lo que no debe haber es un área intangible Cemento, que parece una columna de media tensión Vino toro No, las columnas de estas son antiguas Son Quedantes de las circunvalaciones Bueno, antiguas La idea de un área intangible En las reservas naturales organizadas Es La mayor parte del interior de una reserva Se mantiene restringida al paso de la gente Y queda como lugar de preservación Que no se puede modificar Y que el ingreso al público en general está vedado Salvo O expediciones científicas O Recorridos por un sendero Particular Con lienta Un navizo Un navizo Un navizo ¿Come you see? ¿Aquí estoy de una alivio remolcado con un neado? ¿Cómo? ¿Aquí especially atreven ¿Aquí estoy de una alivio remolcado con un neado? Sí, mirá Puede ser Ahí lo legal Ahí lo digo ¿Aquí deトír ¡Ese qué es? ¿ chutantas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo ir a la otra? Acá tenemos un pastijal bastante amplio abierto entre los árboles y dándole marco a los algarrobos grandes. Estos algarrobos tienen 7 metros de alto y probablemente 70, 80 años de alto. Uy, la cantidad de cruises que hay. Si, están corriendo por todas partes. Recién pasó por allá y corrieron 10 por ahí. Ok. Vamos por allá. Y acá nos metemos dentro de los algarrobales, en un domo cerrado. Vamos a fijar una casita. ¿Qué buscás? Las orquídeas. Guardo donde las vayan a pisar. Bueno, una de las... Por acá estaban. Sí. Mirá lo que es la tierra abajo de este algarrobo. ¿Ves? Esto es fertilidad pura. Esto es la tierra de bosques. Acá abajo crecen un montón de cosas, como por ejemplo esta orquídea. Acá hay una, Damián. Ahí vos la estabas buscando. Todavía no le salió la vara, ¿no? Está en eso. Está en eso. Van lentas. Están más lentas de lo que esperábamos. Acá abajo está lleno de talas. Estos talas probablemente no profieren nunca, pero en algún momento esto va a ser un impenetrable. La flor de pitito creciendo acá abajo. Esto es un tesoro único porque estos ambientes desaparecieron hace mucho tiempo. Contá un poquito de esa especie amenazada. Aunque parezca insignificante tiene una función, ¿no? Esta es la flor de pitito. Es una enradera que está amenazada porque crece justamente en los talares y en estos ambientes que ya no existen más en esta parte de la provincia y en gran parte de la Argentina. Es una enradera que es muy usada por el colibrí Garganta Blanca, ¿era también? Sí. El colibrí Garganta Blanca. Acá encontré las... ¿Las qué? El grupito de orquídeas que había visto, pero están apenas saliéndole la vara de flores. Todavía... Todavía... Todavía falta bastante. ¿Ves? Acá... En uno o dos meses va a ser reducida. Son minúsculas. Contemos la historia de estos algarrobos que... Tienen muchísimos años. Muchísimos años. Muchísimos años. Pero fíjate, toda la vida que albergan abajo. Realmente gran parte de estas especies están acá, no prosperen porque les va a faltar sombra y demás, pero... Están. Están y están porque... Están estas cosas naciendo acá abajo porque hay pájaros... Arriba. Que se comen las semillas del tala y las cagan acá adentro. Y así se dispersa gran parte de esta flora. Están los cálidos de uva que crecen como serpientes. Mirá esto. Mirá esto. Mirá esto. Es que acá... Realmente... Si, es muy llamativa la forma. Le vamos a dar una ayudita y lo vamos a enterrar un poquito. Para que saque raíces. Pero fíjate cómo crece todo en armonía en esta tierra única. Que si se pudiese cultivar en esta tierra. Mirá lo que es esto. Esto es vida. Vida pura. Hay que agregar que las leguminosas. Como son los espinillos, los algarrobos y otros árboles que hay acá. Son fijadores de nitrógeno. Igual que las legumbres. Entonces se enriquecen el suelo de nitrógeno. Que es uno de los nutrientes que se agotan más fácilmente con el crecimiento vegetativo. Entonces la presencia de estos árboles enriquece el nitrógeno a la tierra. Bueno, vamos en busca de la sombra de tolos. Si es que la encontramos. Vamos. 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 Vamos.